hola y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a trabajar con javascript el primer hola mundo con javascript así que para esto vamos a crear una carpeta yo hago una carpeta hola mundo lo arrastro y lo suelto aquí y listo aquí pongo si confío etc está cargando la carpeta aquí está hola mundo dentro de esta carpeta voy a crear aquí dos archivos nuevo archivo que lo va a llamar 1 index punto html enter y aquí vamos a aquí recomiendo con para trabajar en visual studio visual code algunos complementos por ejemplo el live server aquí en extensiones nos buscan live server aquí está este live server recomiendo que instalen este live server para que podamos se puede visualizar en el contenido el propio servidor que tiene aquí intel idea para visualizar los proyectos otro complemento que se necesita luego de instalar aquí el servidor local de live server sería el javascript code snipes aquí escribimos aquí el source code snipes está la primera javascript con snipes bueno esto nos ayuda para la sintaxis en javascript otro también que para el tema de los íconos de los íconos material icon team aquí tenemos los íconos del proyecto esto facilita mucho bueno voy aquí en la primera opción donde estaba hace un momento en mi proyecto ya esto ya lo cierro y bueno aquí no hay nada no aquí lo que voy a hacer es realizar mi primer proyecto ht y seleccionar la segunda opción html5 y lo autocompleta en que me necesito acá bueno puedo declarar hola el primer error del mundo pero desde javascript no desde el navegador en sí entonces lo que tenemos que hacer también es crear aquí un por un archivo en javascript este lo podemos colocar de repente en saludo no saludo así punto j s y el cual sería el saludo pues el famoso hola mundo no para eso seleccionamos con console.log clg ahí está clg la abreviatura ¿no? del atajo de teclado el shortcut aquí vamos a poner acá borro esto hola mundo ¿no? con javascript y listo vamos a ejecutar no voy aquí a index pero tenemos que realizar la ruta script ssc nada más la segunda opción y aquí en la ruta escribiríamos saludo punto j s y nada más luego le damos aquí clic derecho open live server se va a abrir el navegador llega el navegador aquí está desde consola presionando la tecla f12 en mi caso con firefox aquí aparece hola mundo con javascript bueno y de esa manera tenemos nuestro primer hola mundo gracias nos vemos en otro vídeo tutorial hasta luego dios la bendiga chao